Aniquila nuestros ríos, aniquila nuestro mar Y yo te digo hermano que hacemos por mejorar Que te regue, regue, que te hace sentir Que te regue, regue, que te hace pensar Que te regue, regue, que te hace sentir Es tu reggae que te hace bailar Aniquila nuestros ríos, aniquila nuestro mar Y yo te digo hermano que hacemos por mejorar Y yo te digo hermano que hacemos por mejorar Esto es reggae, reggae que te hace sentir Esto es reggae, reggae que te hace pensar Esto es reggae, reggae que te hace sentir Esto es reggae, reggae que te hace pensar Música para toda la gente que tiene su arte a interpretar Y siempre a todo el continente va uniendo con la sangre del actuar Pero que un grito por Sudamérica para toda la gente Pero un grito por Sudamérica para toda la gente bien presente Reggae consciente para la gente que siente Reggae consciente para la gente que siente Aniquila nuestros ríos, aniquila nuestro mar Aniquila nuestros ríos, aniquila nuestro mar Y yo te digo hermano que hacemos por mejorar Y yo te digo hermano que hacemos por mejorar ¿Qué te hace pensar en tu reggae, reggae? ¿Qué te hace sentir?